Música El lazo primero, a ver quién atora el lazo A pulso, nada más Ya le han de calorán Música Llama Música 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 ¿Quién es la chica de allá? ¿Cuál? ¿La segunda? ¿La de la? ¿La de la muchacha, señora? Ya se apartaron, ahí van a tener la puente. ¿Quién es la chica de cuarta? ¿Por qué está esa puente? Está ahí en el caminete roja. Es una rosita, pero... Está parada ahí arriba. No, no sé quién es. No, es que casi no se nos ponen. Mira, me voy a decirles adiós. 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 ¿Sí? Adiós. 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 ¿Qué es eso? ¿A él sí le dijo adiós? ¡Papi está aquí! ¿Cómo se llama? ¡No! ¡Mira! 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 ¡Mira!